Hola, hola quimichitas y quimichitos, bienvenidos una vez más al canal El día de hoy pues vamos a hacer un maquillaje divertido navideño en color azul Y pues vamos a ver qué tal nos sale Pero si les gustó el maquillaje de la intro y quieren ver el paso a paso Pues les invito a quedarse Así que bueno, antes de empezar con todo esto Si son nuevas o no, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse También activen su campanita para que así no se pierdan ningún videotutorial Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos Como pueden ver, ya me hice pues el rostro niñas Entonces se hacen el rostro todo, la base, el polvo y eso, el primer Y entonces ahora sí van a estar utilizando Bueno, yo voy a utilizar pues mi paleta que me pedí de Shein Vean esta de aquí Que está súper buena la verdad, se los recomiendo muchísimo Me encanta, aparte que tiene colores neones Entonces está muy muy bien Y aparte que está barata, 7 dólares Entonces pues vamos a estar utilizando los colores Voy a estar utilizando el color azul Porque me voy a hacer así como un delineado Y también el color blanco Ya, entonces ahora voy a estar agarrando agua para moverle Y poder dibujar en mis barbados Y bueno, que les digo niñas Ya le eché agüita Entonces aquí le vamos a estar moviendo Hasta que se haga pues más o menos Para que no pongamos pura agua nomás en el ojo Aparte si no así se chorra y no queremos eso Entonces mientras eso les digo Que vamos a tener en el canal O sea, videos siempre un día sí, un día no Y si por ahí pues sí hay mucho tiempo Pues ahí sí, pues todos los días niñas Pero siempre pues lo dicho y hecho Pues va a ser este un día sí, un día no de videos Ah bueno, excepto si subo vlog o algo así Ahí sí podría ser todos los días Creo yo Pero bueno, veremos Bueno, ya está niñas Ya se hizo como cremilla Entonces ahí vámonos A estos de aquí que yo traigo Son de los glitter que ya se me acabaron Y pues boto el pote del glitter Y me quedo con las brochas Porque pues sirven para esto Así que no la boten Si por ahí tienen mucho no las boten Bueno, entonces ahí vamos Me voy a hacer mi delineado perrusco Con este azul Pues más o menos tendría que ser Así como un poquito grueso niñas Pues un poquito grueso Ahí está No sé qué me pasa hoy día Pero les juro Siento que me Que hay así como en mi cabeza Ay, me estoy volviendo loca No puede ser Hay como en mi cabeza Así como un chillido O este vanito ya me dejó loca Niñas, ay no Qué horror, en serio Pero siento así como que algo Que no para No sé Ok, chicas Pues ya me hice el otro delineado Entonces ahora Vamos a agarrar el blanco Y vamos a estar haciéndonos aquí Un copo de nieve grande Grande, grande Para que podamos dibujarlo bonito Pero si es chiquito Está poco complication Entonces Ahí vamos Ok Ok Y voy a hacer esto Uno Dos Y tres Ok Ahí Más o menos Entonces Pues ahí Vamos a hacerle aquí Como que Un punto Un punto Un punto Un punto Un punto Bueno Ese punto Está muy pequeño Pues Haciendo lo que sería Esto Pues según De los copos Así Así Y los dos Entonces ahora Voy a estar cogiendo Este glitter Bueno no es glitter Es como un brillo Que lo compré En aliexpress Pero me encanta Y lo vamos a estar Coloquiendo Coloquiendo Colocando aquí En los puntitos Dos Y ahora Vámonos a estar Bueno La verdad es que quería poner aquí Vean así Así Y luego poner aquí En el delineado Encima ¿Saben? De esta manera Así Bueno No sé Qué tal se verá Pero pues Como les dije El que no arriesga No gana Y bueno Ahí ya sería así Más o menos Ok Chicas Bueno Entonces en la parte De aquí Le vamos a poner azul Vean azul Lo difumino Súper bien Y cogí De la paleta De Colourpop Esta es la Fade Intohue Este color azul Que está aquí Pues yo creo Que queda bien Creo Entonces voy a estar Utilizando una sombra Satinada Y lo voy a estar Colocando Justamente Aquí abajito Así En todo esto La sombra Que escogí Y ese brillo Es de la paleta Esta La misma Este color De aquí Que es como Un destellito No llega a ser Blanco Pero es Más o menos Rosa Pero al momento De aplicar Pues no se ve Rosa Rosa Ya me puse Máscara de pestañas Pues no sé Cuántas capas Pero pues sí Al menos Más o menos Se notan Las pestañas Pero pues Ahí ya va quedando Nuestro maquillaje Súper fácil Si es que no les da Mucho tiempo En navidad Pero quieren estar Arregladas Así como para Algo divertido Si tienen hijos Y así Pues se vería bonito Yo no sé El día de navidad Creo que me voy a dibujar No sé Algo Algo Pero algo Niñas Ahora sí Me voy a poner Las pestañas Postizas Porque eso Sí no puede faltarnos Ya 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 Ahí está Ok niñas Pues aquí le hacen Un pequeño delineado Aquí En el lagrimal No sé Dentro de Como que le faltaba Algo al maquillaje Pues yo creo que es esto Se miraba como que Muy vacío aquí No sé Ustedes Pero yo lo sentí así Pero ahora ya quedó Vamos a hacernos el contorno Y ponernos rubor Y labial niñas Voy a estar utilizando La paleta de Shane Estos dos colores Aquí Vieron como se hizo Súper fácil Este maquillaje navideño No les va a quitar Ni 20 minutos Porque pues El dibujo que hicimos De copo de nieve Es grande Entonces no necesitan Pues como que Una habilidad Súper grande Como para hacérsela Entonces yo sé Que sí se lo harán Niñas Y les quedará Muy bonito Y pues No van a ser Tan trabajoso Como hacer pequeñas Pequeños copos De nieve Ponerse el labial Que ustedes gusten Pero para este maquillaje Yo Creo que quedaría Muy bonito Un nude Niñas Para que así Destaquen los ojos Claro Y bueno Voy a estar utilizando Esta paleta de revolución El color Pues este de aquí Porque quiero verme Así como Como por el frío Ya saben Chaposita Y toda la cosa Entonces vamos a ir colocando En color Aquí Ay Me echan mucho No vayan Me muero Bueno Supongamos que estamos En el frío 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 Bajo 10 O bajo 20 Y pues sí Ok bueno De la misma paleta Voy a estar utilizando Este color doradito Para iluminarnos Aquí Un poquitín Y aquí Un poquitín También Ok Deje Un poquito En la nariz Y Aquí Para brillar Listo Le difumina Voy a estar Delineándome Los labios Con este de aquí De De color pop Niña Se llama Call off Y No sé si tapé Con el espejo Y ya Van a delinear Los labios Si Chicas Pueden ponerse un gloss Pero también Pueden ponerse Un color acido Voy a utilizar Este de aquí Que es de color pop Es de Lippy stick Y se llama Pues está Algo borroso Ahí El nombre Como pueden ver Pero pues Si lo ven Ahí está Entonces Pues este color Lo voy a estar Colocando aquí Ok Que muchitas Que muchitas Pues este de aquí Sería el resultado De este maquillaje Súper fácil Se los recomiendo Si quieren Pues un maquillaje Divertido y bonito En navidad Pues se mira Súper bonito La verdad Si quieren Se pueden poner Unas pequitas Y así Pero bueno Pues yo les dejo La idea Ustedes ya verán Si se lo hacen Entonces pues Espero que si les haya gustado El video tutorial Y pues ya conmigo Nos vemos Hasta el próximo video No olviden Si son nuevas o nuevos Suscribirse Y darle a la campanita Para que así YouTube les avise Cada que yo suba Un video tutorial Así que pues Nos vemos Hasta el próximo